Me acompaña el ratón Ruiz y me está contando que vive en la Biblioteca Pública Provincial de Málaga. Sí, sí, sí. Tres soninte, en la sala infantil y juvenil. ¿Entonces tú eres un auténtico ratón de biblioteca? Sí, sí, sí. Me encantan los libros, sobre todo los infantiles y juveniles. El ratón Ruiz nos va a contar un cuento. Sí, sí, sí. Un cuento que se titula... Dile tú, dile tú. Pues un cuento que se titula... ¿Quién quiere comprar la ciudad de Estocolmo? En el rastro de Madrid hay a veces unos hondretillos que venden de todo. Y son tan buenos vendedores que sería difícil encontrar otros mejores. Un viernes llegó un hondretillo que vendía cosas raras. El non-lang, el océano Índico, los nares y la luna. Y era tan buen charlatán que al cabo de una hora sólo le quedaba la ciudad de Estocolmo. La contró un teluquero a cambio de un corte de teloconstricción. El teluquero colgó entre dos espejos el certificado que decía protietario de la ciudad de Estocolmo. Y lo mostrado orgulloso a los clientes, respondiendo a todas sus preguntas. Es una ciudad de Suecia. Es más, es la capital y tiene casi un millón de habitantes. Naturalmente, todos me pertenecen. También tiene mar, claro, pero no sé de quién es. El teluquero fue ahorrando toco a toco y el año pasado se marchó a Suecia a visitar su tortiedad. La ciudad de Estocolmo le pareció maravillosa y los suegos amodilísinos. Estos no entendían ni media taladra de lo que él decía y él no entendía ni una taladra de lo que le respondían. Soy el dueño de la ciudad. ¿Los sabíais o no? ¿Os lo han comunicado? Los suegos sonreían y decían que sí, porque no le entendían. Pero eran anales y el jardero se trataba a las nanas muy contento. Una ciudad tan grande por un corte de pelo y una fricción. Verdaderamente la había encontrado a muy buen precio. Pero, en cambio, se quedó cada y le había costado demasiado cara. Porque el mundo es de todos los niños que llegan a él y para tenerlo no hay que pagar ni un centino. Solo hay que arrendangarse, alargar las nanas y tomarlo. ¡Bravo! ¿Te ha gustado? ¡Muchísimo! Eh, ojalá os haya gustado muchísimo a vosotras y dos otros también. Pues muchísimas gracias, ratón. Me doy, me doy a la biblioteca pública provincial de Nalaga. ¿A la sala infantil y juvenil? Sí, exactamente, mi rincón zadorito está allí. No me digas. Sí, al lado de los litros.